Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Stanley Laocano Tapia y voy a hablar acerca de la presentación de la propuesta en la evidencia de aprendizaje número 6 en la materia de proyecto de intervención estratégica. Y bueno, el propósito y continuo de este video es integrar en un informe completo los resultados encontrados previamente y presentar la propuesta de intervención. Y bueno, es la Universidad del Mar la empresa que yo elegí, que es precisamente la empresa donde colaboro actualmente y voy a hablar acerca de eso. La Universidad del Mar es una institución educativa que tiene tres campos, nació en Porto Ángel y de ahí se dio el campo de Huatulco y luego el campo de Porto Escondido. La misión de la Universidad del Mar es impartir educación superior en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, formando profesionales e investigadores altamente capacitados para contribuir al desarrollo de la investigación de educación superior, independencia económica, científica, tecnológica y cultural del Estado y del país. La visión es consolidarse como una universidad de calidad y en educación superior. Esta universidad está comprometida con la excelencia académica, líder en el desarrollo científico, tecnológica y cultural, con reconocimiento nacional e internacional. También hay valores que realzan a la Universidad del Mar, que son la lealtad, el servicio, la responsabilidad, la honestidad, la calidad y el respeto. Hay objetivos estratégicos ya establecidos en la Universidad del Mar. En resumen, los objetivos son garantizar la calidad educativa, fortalecer la investigación y transferencia de conocimiento, promover la inclusión en la equidad, fomentar la internacionalización y contribuir al desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Estos objetivos buscan asegurar el cumplimiento de la misión de dicha institución y su contribución al desarrollo de la sociedad. Decíamos hace un rato que la Universidad del Mar es una institución superior e investigación científica del gobierno del Estado de Oaxaca, con apoyo y reconocimiento del gobierno federal. La Universidad del Mar responde a un nuevo modelo de universidad. Se creó, de hecho, en el año de 1992. La idea la obtuvo precisamente el licenciado de Eladio Borrán López, quien, como gobernador, en el periodo de 1986-1992, él encomendó esta labor al doctor Moretto Sierra Vázquez, que en paz descanse, y se estableció en las instalaciones de la antigua Escuela Secundaria Técnica Pesquera de Puerto Ángel. El modelo educativo de la Universidad del Mar se desarrolla en instalaciones ubicadas en un medio sano y adecuado para una formación profesional. Para ello cuenta con servicios como bibliotecas, salud de cómputo, laboratorios, auditorio, cafetería, viviendas para profesores, entre otros. La UMAR tiene como finalidad la docencia, que es impartir educación superior, en los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, para formar profesionales, investigadores y profesores altamente capacitados. La investigación y la difusión de la cultura, que es importante también difundir la cultura. La promoción del desarrollo está involucrada en algunos proyectos comunitarios para apoyar a las comunidades cercanas al lugar, valerse la redundancia. En apoyo a esta formación integral del alumno, la UMAR ha desarrollado su modelo de enseñanza en base a las siguientes planteamientos y exigencias. Sistema de evaluación constante de los alumnos, exámenes parciales, ordinarios finales y ordinarios especiales. Programa de becas de colegiatura limitados en números para quienes tienen problemas económicos y calidad académica. También hay becas alimenticias. La participación de los padres y lectores en los procesos académicos. La reglamentación de normatividad, entre otros. De acuerdo con la estrategia de enseñanza, los profesores investigadores se constituyen en el pilar del modelo académico. Por tanto, en la ejecución de sus tareas dentro del proceso de enseñanza, el profesor de alumno. Depende en gran medida de la consideración del modelo curricular de la UMAR. Y bueno, lo que vamos a hablar precisamente aquí de la universidad como una empresa es su diagnóstico. Así como cuando un enfermo acude al médico, el médico le va a dar el diagnóstico. En cuenta de acuerdo a los síntomas que presenta. Entonces, todas las empresas tienen ciertos síntomas que les impide avanzar y les impide alcanzar los objetivos que necesitan. Entonces, un diagnóstico especial es un utensilio de evaluación que tiene el firme. Por favor, esto de mostrar el estado de la empresa en sus diversas áreas de gestión. Es muy parecido a lo que se conoce como el proceso de auditoría de marca. Bueno, aquí vamos a utilizar algunas herramientas de análisis que son como el FODA y el CAME. El FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el CAME, ¿verdad? Aquí también le da respuesta al FODA, que habla acerca de cómo afrontar ese tipo de situaciones y cambiar la historia de la empresa. Para ello es importante continuar. Y bueno, aquí les estamos mostrando las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades de la universidad del mar. Bueno, como debilidades tenemos aquí que hay poca oferta académica, no hay actualización curricular, los recursos económicos son limitados, hay pocos egresos y pocos egresos y todo. Este horario de clases, o sea, el horario de clases está un poco comprometido, ¿no? Es de 8 a 1 y de 4 a 7, con excesivas tareas que les impiden muchas veces realizar ejercicio, realizar sus comidas, ¿no? Las amenazas, pues hay mucha competencia actualmente con otras universidades. En el 92, pues no había tantas competencias. Regulaciones educativas, la situación económica. Sobre todo por tu escondido y vayan de guatricos muy caras la renta, la comida, ¿no? Y pues, partágenlo tanto, ¿no? Pero, pero, escondido y compañía de guatricos, sí. La tecnología con la que cuentan, pues está un poco anticuada, ¿no? Tendría que tener mucha tecnología. La seguridad estudiantil nocturna, pues se vuelve peligrosa después de esa hora. Por eso hay ciertos horarios en los cuales, durante el año, como que se oscurece más pronto y se cambia de 8 a 1 y de 3 a 6 el horario. Las fortalezas, hay ofertas académicas muy buenas. Infraestructura, la universidad en sus tres campos es muy bonita, muy bien estructurada, la verdad, vale la pena. El personal docente, administrativo y apoyo. Está muy capacitado el personal docente, sobre todo. Este, hay vínculos con la industria. Y les decía que la universidad está muy bien ubicada, la localización es muy bonita donde se encuentra. Hay oportunidades de crecimiento, ¿no? Por acuerdo a la expansión de la demanda educativa. Hay alianzas internacionales que nos dejó el doctor Moresto Ciara Vázquez, que en Paz es cáncer. Hay tecnología innovadora de la cual se puede hacer uso, ¿no? Hay programas de financiamiento que pueden aprovechar muy bien los alumnos. Y también se puede crear la carrera de licenciatura en idiomas. Yo, la verdad, no entiendo por qué no se ha creado. Todas las carreras de la Universidad del Mar incluyen los idiomas. Y, pues, a nivel, en los tres campos, tenemos profesores internacionales, o sea, extranjeros, de inglés, de francés y de chino. Y, bueno, el CAMEN corrige las debilidades, afronta las amenazas, mantiene las oportunidades y explota también las oportunidades. Es decir, el CAMEN, el CAMEN es muy importante, ¿no? Funcionamiento excesivo. La UMAR debería analizar y revisar los procesos administrativos y eliminar cualquier trámite burocracia innecesaria que pudiera obstaculizar el funcionamiento eficiente de la inclusión, por ejemplo, aquí en explotar, ¿no? Y, bueno, aquí da sus puntos de vista el CAMEN, lo que se pueda corregir del FORA y es muy importante esta herramienta del análisis del CAMEN. Descripción del diagnóstico. Pues, las fuentes de información utilizadas fueron de dos tipos. La primera se trató en fuentes primarias a través de entrevistas a propiedades de las diferentes áreas que forman parte de la Universidad del Mar. Con los principales jefes del departamento de la institución y empleados de confianza. A su vez, se hizo uso de una guía de entrevistas para recogar la información posteriormente. Se analizó a través de la técnica de diagrama de definidad y no se agruparon las principales. Ok, continuamos. Se considera que la información es confiable porque se seleccionó y presionó correctamente a las personas idóneas encargadas de cada una de las áreas que conforman a la Universidad del Mar. En lo sobreentendido que cada una de estas personas domina perfectamente sus labores y funciones percantándose de lo que se completa y de lo que aún hace falta a sus áreas. Por ejemplo, en el caso mío, yo como administrador de las salas de computación pude dar un punto de vista y puedo también checar cómo están otras áreas porque también conozco sus funcionamientos operando actualmente. Y bueno, continuando con el diagnóstico. La técnica empleada parece que es el denominado FORA, que ya les había dicho que consiste en identificar desde dos perspectivas. Primeramente interna, las fortalezas y debilidades que tiene la empresa, aspectos sobre los cuales generalmente la empresa tiene poder sobre estas. Y la segunda perspectiva es ahorita las situaciones externas como las oportunidades y las amenazas, en donde el AUMAR no tiene control o influencia directa sobre estas. Se genera una matriz de cuatro cuadrantes en donde cada una de ellas se colocan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas detectadas dentro de procesos de recolección de información. También se empleó la metodología llamada CAME, que se refiere a corregir las debilidades, afrontar o afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. También se realiza una tabla en donde cada sector corresponde a la sección dimensionada del CAME. Ahora vamos con el cuadro de mando integral y vamos a hablar más o menos aquí adelante en la introducción acerca de los resultados que se obtuvieron al crear los cuadros de mando integral. Por ejemplo, el objetivo principal vamos a decir de este contenido es mostrar los índices actuales de cada perspectiva que forman parte del mando integral de la Universidad del Mar. Ahora, posteriormente, puedo poner a las conclusiones las medidas necesarias que se podrían aplicar para elevar dichos índices y cambiar las funciones y formas de trabajo que habían quedado establecidas por tres décadas. De hecho, considero que en esos momentos son muy importantes cambios que tal vez parecerán drásticos, pero que de alguna manera elevarán el nivel de productividad de la Universidad del Mar. Dado que en diciembre del año 2022 falleció el personaje que inició el proyecto del SUNEO. El proyecto del SUNEO incluye en la Universidad de Tendro de la Nesteca, la Universidad del Mar y muchas universidades más. Sí, creo que este personaje, verdad, que en paz descanse en su momento, pues, este modelo elevó el Estado de Oaxaca con la creación de todas las universidades que forman parte del sistema. Pero que en definitiva y con todo mi respeto y reconocimiento es necesario hacer cambios que nos perfilen a otro nivel más significativo, dando a conocer la oferta académica que ofrece cada universidad perteneciente al SUNEO. ¿Ok? En el caso de la UMA, se realiza primeramente los índices de rentabilidad como perspectiva financiera de su institución. En este sentido, es importante destacar que el año 2022 asegura que los indicadores de rentabilidad son índices financieros que ayudan a medir la eficiencia con la que una determinada empresa genera ganancias en relación con sus gastos e inversiones. Y también es importante esos índices. Se calculó el margen de utilidad neta, que es precisamente el que evalúa la rentabilidad global de la Universidad del Mar, teniendo con cuenta todos los gastos operativos y puestos y otros costos. Y bueno, en lo concernente a la perspectiva del cliente, se tomó en cuenta los indicadores de calidad de servicio, retención del cliente. En lo que respecta a la perspectiva del presidente de aprendizaje, identifica los activos intangibles que son más importantes para la estrategia. En esto se identifican qué trabajos el capital humano, qué sistemas el capital de información y qué clase de clima el capital organizativo se requieren para apoyar los procesos de creación de valor. En definitiva, Camarra 2023 reconoce que cuando se presenta una buena motivación laboral dentro de la organización, la productividad aumenta y las evaluaciones de desempeño laboral son un éxito. Por ello es importante que el personal de todas las áreas de la Universidad del Mar se encuentre siempre motivados y con expectativas a la superación para crecer dentro de dicha institución. De lo contrario, el esfuerzo laboral será mínimo y por ende el crecimiento del alumnado seguirá decayendo como hasta ahora. Viste, ¿no? Pero esto va a cambiar. Ok, bueno, aquí vienen algunos indicadores de los cuales yo estaba hablando, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el retorno sobre la inversión, el indicador financiero. Vemos que está en verde, el problema. Aquí, el barrio de utilidad neta, la utilidad entre los ingresos, pues está en rojo también. Los indicadores de cliente, aquí están midiendo la calidad del servicio. Sería el número de clientes descontentos con la calidad del servicio entre el total de clientes encuestados. No quiere ser como cliente el alumno o no, los padres de familia. También están en números rojos. La retención del cliente también está en números rojos. Los indicadores de procesos internos, aquí se califica el tiempo en los procesos de trámite administrativo y académico, está en número rojo. Demasiado tiempo para realizar un trámite, sobre todo de servicios escolares, ¿no? Que está pésimo. Cumplimiento del plan de enfermedades académicas, está en 26%, pues ahí no hay tanto problema. Motivación de empleados, pues también está por suelos, 23%. El número rojo. Es preocupante porque la eficiencia laboral, pues, disminuye, ¿no? La capacitación del empleado también está por los suelos, no hay capacitación. En realidad resulta muy importante. Para cualquier organización de negocio, reconocer, conocer lo que sucede en tiempo real. Disponer esta visión global y ideal facilita la toma de decisiones, permitiendo a la empresa adelantarse a la competencia. Actuar de forma rápida, antiincidencia, detectar las tendencias del mercado y evitar hacia el cliente. Ok, pero algo se tiene que hacer respecto a esto, ¿no? Porque realmente hacer uso de un cuadro de mano integral para vigilar todas las cuantificaciones de la empresa y disponer de una imagen real. De lo que ocurre dentro y fuera de la organización es la herramienta ideal para directivos y gerentes. De hecho, con esta herramienta se conocerá cuál es la salud de la empresa y su evolución desde un punto de vista general. Esto lo digo de acuerdo a Montaño 2020. Entonces, viene el plan de acción de las mejoras. En este punto de desarrollo se describe la problemática que actualmente se está viviendo en la UMAR. Estos problemas que el sistema universitario los ve normales, pues, no, no lo son, ¿verdad? Ya que la burocracia y los procedimientos para realizar muchas cosas y que involucra el alumno afectan significativamente la eficiencia y los resultados que se deberían presentar. Al ser un problema, el que obstaculice o alente un proceso de trámite puede significar que los demás aspectos se van afectados. Y, por ende, el rendimiento y los ánimos del alumno es, como cliente de la Universidad del Mar, se vengan abajo. Ok, la capacitación a los empleados de la Universidad del Mar es la solución que vamos a tomar para poder mejorar, perdón. Ok, el curso de gestión de procesos es lo que propone aquí a SANA 2023. Recomiendo evaluar el problema que se desea abordar, ya que comprendiendo el trasfondo se puede identificar la causa raíz en pasos posteriores. Eso recopila información sobre cómo el problema incidió en un proceso o un producto y cuáles pueden ser las consecuencias graves. Establecer el equipo es importante, establecer un equipo que se va a hacer a cargo de ese plan de mejoras. Aquí se seleccionó a la licenciada Gabriela Barragán, que es jefe del Departamento de Recursos Humanos. El ingeniero, la ingeniero, perdón, Ruth Cruz Ríos, la jefe del Departamento de Servicios Escolares, se le lleva a Alí Condor y Caballero, que es precisamente el jefe del Departamento de Red de Cómputo. Todos ellos tienen una experiencia inigualable en cuanto al puesto que tienen, en lo que ejecutan, son unas cosas idóneas seleccionadas para llevar a cabo este plan de trabajo, este plan de mejora. La siguiente sería definir el problema y declaración de la descripción. El resultado de la intervención estratégica y la medición de los principales indicados del desempeño se reportaron adecuado de manera integral, resultando realmente bajo el indicador que define el nivel de capacitación de los empleados en el OMAR, aunado a la problemática que se presenta ante el alumnado cuando del trámite se trata. Es por ello que se pretende llevar a cabo un curso de capacitación y de gestión de procesos en el que se involucre a todo el personal, que en ciertos aspectos son personajes importantes para llevar a cabo procesos de trámites y gestiones tanto administrativas como académicas. Se pretende con ello disminuir el tiempo de sus procesos. Y bueno, aquí los trámites que se pretende dirigir a la Universidad del OMAR son instrucción, reinclusión, solicitud de bajas temporales, solicitud de bajas definitivas, solicitud de documentos oficiales, solicitud de becas, estaciones profesionales, solicitudes de disminución, entre otros. Aquí vamos a la alegría de los alumnos si se logra hacer esto, ¿verdad? A la mayoría de esos trámites, el alumno hace un recorrido general, quiero que lo sepan, a muchas áreas de la Universidad del OMAR, solicitando una firma, fecha y sello del área en el que argumentan muchos de ellos que no deben nada, porque en sí ni siquiera han pisado esas áreas. Por ejemplo, hay alumnos que van al área de la comunicación, a la laboratoria de multimedia, que, bueno, de toda su carrera, ni si fueran a parar ahí, ni saben qué se trata, ¿no? Son alumnos de turismo, ¿no? Ok, de hecho, Alternacalidad 2023 afirma que en la capacitación se adquiere conocimientos teóricos y prácticos que incrementan el desempeño de las actividades de un colaborador dentro de una organización, siendo una herramienta imprescindible de cambio positivo en las organizaciones. El siguiente D es desarrollar acciones de contención. ¿Qué consiste? Es decir, consiste en realizar un concentrado de forma de presentación en el que se describan paso a paso los temas que van a formar parte del curso de capacitación de gestión de procesos, para así lograr captar la atención de los gerentes y las partes interesadas clave para que de esa forma todos puedan prepararse para los próximos cambios. Positivos, obviamente, ¿no? Por otra parte, los hallazgos muestran que los empleados del área de servicios escolares, ojo con esto, ¿eh?, de la institución, se encontraban muy estresados y se realizaron algunas sesiones de formación obligatorias de cómo abordar el estrés y, a su vez, combatir el agotamiento. De esta manera se proporcionará una solución temporal para evitar que el problema afecte a los clientes mientras el equipo trabaja para desarrollar una acción correctiva permanente. Hasta el año 2023 nos da esta idea, ¿no? Sí, la verdad, el área de servicios escolares está muy estresado y son, en ciertas ocasiones, muy voceros con los alumnos, ¿no? La siguiente es identificar y verificar la causa real. Vamos a ver de qué se trata esto. Ok, en esta fase se reúnen los miembros del equipo que fueron registrados para llevar a cabo a esos tres personajes de los que les hablábamos. Y se empiezan a dar una lluvia de ideas de las posibles causas que se originaron del problema de la falta de capacitación en el equipo de los procesos de trámites y gestiones tanto de medicinas como académicas. Para el caso de la UMAR, Sales Force, el modelo de estudios supiere realizar un diagrama de Chicago o diagrama de pescado, ¿no? Esa herramienta es muy importante porque esta herramienta visual tiene un formato de gráfico y su principal función es ayudar a los análisis de la organización, ¿no? Ahora vamos a ver el diagrama de Chicago, ¿no? Aquí, en esta parte, se muestra el problema que se presenta, ¿no? No hay una capacidad importante, por lo tanto, los procesos de trámites y gestiones son muy lentos. Lo mismo en los servicios, ¿no? Y aquí están las áreas involucradas también que podría servirles ese servicio que les va a dar. Servicios escolares como primer lugar, salas de cómputo, redes de cómputo y mantenimiento electrónico, reparturas de carrera, biblioteca y recursos humanos. Y aquí hay cada problema que se presenta en cada una de las áreas y se va definiendo en el diagrama de Chicago, ¿no? Todo esto va a llegar acá y se le va a dar solución a la situación. La siguiente es identificar las acciones correctivas permanentes, ¿no? Lo que se va a hacer permanentemente ya una vez detectado eso. Y, bueno, por ejemplo, tenemos aquí que servicios escolares se corrieron las ayudas de atención al público, a través del curso de antistrés mensualmente y también se les impartió un curso de atención al cliente. En salas de cómputo, pues, alegraron ahí ese grupo también, ¿verdad? De ese equipo de trabajo, se les compararon más memorias RAM compatibles con los equipos de cómputo actuales para agilizar los procesos de lectura de las aplicaciones en los que se adquieren equipos de cómputo más vanguardistas. Se impartieron cursos de redes los días sábados al personalizar a las de cómputo, se impartió un curso de atención al cliente. En red de cómputo, pues, se les puso hacer cables de pasta que estaban todos los públicos de profesores, se les permitió un curso de relaciones humanas todos los sábados y entonces también asistieron a un partido de básquetbol en un área especial, creo que les digo. Bueno, aquí a Recursos Humanos se les impartió un curso de comunicación todos los sábados, se hicieron actividades deportivas en el salón de usos múltiples. En el área de bibliotecas se les impartió un curso de atención al cliente, se hicieron actividades deportivas en el salón de usos múltiples en los días sábados y que más duras de carrera también. Se les impartió un curso de comunicación en la universidad nacional. Se hicieron actividades deportivas en el salón de usos múltiples también en los días sábados. ¿Ok? Y bueno, aquí, en resumen, se les impartió un partido de básquetbol en el salón de usos múltiples después de los cursos de producción todos los sábados. Posiblemente en el mes se entrega un reconocimiento por el servicio laboral y a los ganadores de los partidos. Así mismo se hizo una comida para todos los trabajadores. Esto fue gratificante. Miren, la comida muy rica, el reconocimiento. ¿Ok? Y bueno, continuamos. Implementar y validar ACP. ¿Qué significa esto? En ese punto se desarrolla un plan para implementar las acciones correctivas. Para ello se incluye a los responsables de cada paso y una fecha de límite para su implementación. En el caso de la contadora Gabriela Barregal, género de Departamento de Recursos Humanos, ella finalmente selecciona el curso de gestión de procesos, ¿no? Por su parte, la ingeniera Cruz Ríos, ella se va a encargar de coordinar todo al personal de las áreas donde se impartirá el curso y todo lo relacionado a la logística de la actividad. Mientras que el ingeniero Ali, con DOI, género de Departamento de Red de Computos, se encargará de todo el equipo necesario que utilizará en el curso. Posiblemente para asegurarse que la acción correctiva haya sido un éxito, Asana 2023, ¿qué recomiendo? ¿Qué sugiere? Pues sugiere que se revisen los resultados y comentarios de los empleados durante un periodo prolongado y se tome nota de cualquier efecto negativo. Así mismo se sugiere establecer conectores de bienestar de los empleados, lo cual despejará dudas y se podrá saber si la solución está funcionando o se necesita realizar algo más. Prevenir recurrencia, que no queremos que se recurra nuevamente al problema. No hay que prevenirse. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues en este punto es necesario dejar claro que se deben buscar formas de mejorar los sistemas de gestión, los métodos operativos y los procedimientos con el propósito. No tan solo de eliminar el problema actual, sino más bien evitar que se desarrollen otros problemas similares en el futuro. En el caso de la problemática de la UNMAR, Asana 2023, sugiere la siguiente teoría preventiva. Primero, implementar capacitación nueva a todos los jefes de departamento de las diferentes áreas que conforman la universidad del mar. Calentarizar encuestas mensuales de forma anónima. crear un buzón de sugerencias. Animar a los jefes de cada departamento de las diferentes áreas a que reconozcan el esfuerzo del equipo de trabajo con los cuales están ellos colaborando. Es una forma de estimularlos. Reconocer el esfuerzo de los equipos. Finalmente, ¿cuál es el equipo? Pues el equipo que hizo posible las mejoras. Porque resulta grato el reconocer verdaderamente el esfuerzo que los empleados y equipos de trabajo llevaron a cabo para ser parte del cambio y de mejora en los problemas de los conflictos que la UNMAR tenía. Por ejemplo, Ortega 2023 dice que si el reconocimiento es una prioridad, la actitud del equipo puede mejorar realmente. Y pues sí, se debe de mejorar, se debe de motivar, reconocerles. ¿Cómo le podemos reconocer? Pues aquí adelante vemos que la maestra María de Los Ángeles Peralta Aria, la rectora actual del Universidad del Mar, valora el esfuerzo de todos los empleados de las diversas áreas que forman la Universidad del Mar. y por eso ella pues hace una ceremonia, organiza una ceremonia en Soletnia donde va a otorgar los tres reconocimientos a las personas involucradas que dirigieron el proyecto del plan de mejoras, ¿no? Que son precisamente esos tres personajes. La contadora Gabriela, la ingeniera Rodríguez Ríos y el ingeniero Alicondoy y aquí hace mención de la actividad que ellos realizaron y todo lo que se alcanzó a causa de la intervención tan aceptada de ellos, ¿no? Al final de la ceremonia todo el personal de dicha institución sube a la cafetería para celebrar y convivir por tan sublime suceso. Eso es muy gratificante, ¿no? Bueno, para concluir, bien importante esto, pues en realidad los temas de este video donde se desarrollan los aspectos de la Universidad del Mar son muy interesantes porque yo considero que cumplen con los puntos de una verdadera intervención con estrategias bien diseñadas, los cuales van a tener una mejora en su funcionamiento llegándose a perfilar esta institución como una institución que verdaderamente vale la pena. Yo considero muy relevantes los aspectos relacionados con el diagnóstico de la empresa porque en esta muestra claramente la situación real en la que esta se encuentra a través de las herramientas de análisis DAFO y CAME. ya estuvimos hablando de lo que hace cada una de ellas por ejemplo la CAME dice que corrige las debilidades la afronta la A es de afrontar las amenazas la M de mantener las fortalezas y la E de explotar las oportunidades ¿no? y bueno hablamos más acerca de eso ya en otros módulos en cuanto a los aprendizajes adquiridos al realizar esta actividad se refieren pues no existen palabras para mostrar el agradecimiento a tan noble institución como la UDEC quien ha hecho una suspenda labor al haber desarrollado un excelente contenido programático de la presente materia porque los temas son exactamente relacionados con la problemática que viven todas las empresas y a su vez muestra las soluciones de acuerdo a su giro en el cual se puede lograr una gran excelencia incluyo aquí las referencias del material en el cual me va a hacer para llevar a cabo esta actividad yo quiero dar las gracias muy especialmente al doctor Roberto que nos ha apoyado bastante con sus videoconferencias aclarando nuestras dudas la disponibilidad que él tiene para apoyarnos como subió las videoconferencias en el portal y nos ha apoyado bastante muchísimas gracias por su atención estoy muy agradecido por ponerme atención muchas gracias por su atención mi nombre es Daniel Aucano Tapia y soy licenciado en el mercado queimio internacional muchas gracias 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 gracias